El Azote El Azote de los Cajeros Marto Luz Allá esta noche mi negra he pensado Que voy decidido de hablar con tus padres Voy a pedirles que me den tu mano Porque yo contigo he pensado casarme También yo quiero que sepan de mi Que soy hombre muy pobre y no cuento con nada Voy a decirles que soy trabajador Que llevo pantalón y me sobra palabra Ay puede ser que no vaya de mala Me escuche mi suegro y no me echa patada Un hombre puede ser muy grande Noble burgueso analfabeta Un hombre puede ser muy grande Noble burgueso analfabeta Ay pero tiene que humillarse Por el cariño de una hembra El trío polémico De Sucreers Juventario Sancedo Jaime Merlano Y Antonio Contreras Hayan Hayan Allá esta noche te juro Mercedes Si me dan permiso eres mi prometida Voy a taparle la boca a la gente Que han dicho que soy de muy mala familia Pero lo que me tiene acomplejado Que tú eres de plata y vives muy bonito En cambio yo que estoy tan remendado Parece que van a dejarme servido No tengo plata mi amor que ofrecerte Solo una casita que añade bajareque Soy pobre desdichadamente Como las sandalias de mi madre Soy pobre desdichadamente Soy pobre desdichadamente Como las sandalias de mi madre Ay pero los hombres eminentes Siempre salen de los arrabales Así como salió El profesor Múñez El profesor Múñez